SER PODCAST Ahora mismo se dirigen hacia la calle Ferraz, a pie, caminando por la carretera, seguidos por dos furgones de la Policía Nacional. De inicio, según la policía, eran poco más de 500 las personas que se han concentrado durante poco menos de 30 minutos frente a esa sede del Parlamento Europeo en Madrid. Por ahora son muchos menos, no llegan a 200, se han difuminado en esta concentración convocada por Revuelta, la asociación juvenil en la que se parapeta Vox. Aunque esta tarde la ovación se la ha llevado la popular Cayetana Álvarez de Toledo, acompañada por el número 2 del PP de Ayuso, Alfonso Serrano. Alejo Vidal Cuadras ha estado muy presente en este acto, estaba previsto que cerrase esta concentración, de hecho se han encendido varias velas y después se han escuchado gritos de asesinos y partido socialista, partido terrorista. De momento esta marcha transcurre pacíficamente con el repertorio de insultos de los últimos días como Sánchez cabrón a prisión, España no se vende, España se defiende o Europa ayuda no a la dictadura. Y a esta hora vuelven a concentrarse centenores de personas también en Ferraz frente a la sede del PSOE, allí ha vuelto Santiago Abascal, que hoy ha llamado a la resistencia civil y dice que asume que esto termina o con Sánchez en el banquillo o con ellos en la cárcel. Alfonso Ojea Ferraz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto ha sido llegar Abascal y todo se ha animado. Podéis escuchar el griterío. Hay ya más gente que ayer hasta ahora. Ya se ha superado esa cifra de hace media hora de 1.300 personas. Estaremos cerca de los 2.000. Todos esperan y lo dicen a que los que están concentrados, como nos decía Javier Bañuelos, ante la sede del Parlamento Europeo en la Castellana de Madrid, vengan para acá. Por el momento no hay tensión, tranquilidad, muchísimas banderas y atención, muchísimas banderas también en los balcones de los alrededores, que era cosa que no habíamos visto, un dato que no habíamos, una imagen que no habíamos visto en las últimas horas. Datos policiales en estos momentos, Aymar. 500 ultraderechistas radicales ya identificados por la Brigada Provincial de Información. No todos estuvieron aquí, ni mucho menos. El martes hubo detenciones y el resto de información que tenía Alfonso Ojea, que siempre es buena, nos la va a contar ahora mismo. Pero antes, desgranamos el acuerdo entre PSOE y Junts, que tiene una lectura importante. Puigdemont ha presentado hoy como un éxito un documento en el que propone un referéndum de autodeterminación basándose en la Constitución. Él lo propone, ni siquiera lo exige, basándose en el artículo 92 de la Constitución. Así que Junts fija su senda política sobre los carriles de la Constitución española, en lo que supone una renuncia a la unilateralidad por la vía de los hechos. Esta es una de las claves del acuerdo. No todo brilla en el acuerdo. Más allá de la amnistía, de la que seguimos sin saber casi nada, en el acuerdo hay sapos que va a costar tragar para un votante medio, moderado, progresista, como esas figuras internacionales que van a mediar en una negociación entre partidos que se va a llevar a cabo fuera de España. Ahora entramos en ello, pero con permiso del acuerdo PSOE-Junes, la noticia que ha atravesado este jueves es el intento de asesinato a Alejo Vidal Cuadras, expresidente del PP Catalán, fundador de Vox. Le han disparado ya me diría en la cara a su salida de casa en el centro de Madrid. La vida de Vidal Cuadras no corre peligro y de hecho ha sido él mismo quien le ha dicho a la policía que este intento de asesinato está relacionado con sus vínculos con la oposición al régimen iraní. Miguel Ángel Campos. Homicidios descarta el robo y establece como hipótesis más probable que Alejo Vidal Cuadras ha sido objeto de un intento de asesinato por sus vínculos con la oposición al régimen iraní. A la policía no le consta que le hayan robado objeto alguno y el propio Vidal Cuadras ha apuntado a los agentes que se trataba de los iraníes. El expresidente del PP en Cataluña y fundador de Vox se ha mostrado muy crítico en los últimos tiempos con el régimen de Irán y el partido de ultraderecha fue financiado por la oposición iraní en el exilio cuando fue cofundado por Vidal Cuadras. Los investigadores han tomado declaración a los testigos y tratan de visionar las cámaras para determinar cómo sucedieron los hechos. Alrededor de la una y media de la tarde un individuo con casco le ha desterrajado un tiro que le ha atravesado la cara mientras el político se encontraba en la calle Núñez de Balboa. El autor del disparo ha huido a la carrera y se ha subido a una moto donde le esperaba un cómplice y juntos se han perdido entre el tráfico de Madrid. Vidal Cuadras presenta doble fractura mandibular, está siendo intervenido en el hospital Gregorio Marañón, se encuentra estable y sin riesgo vital. Jueves 9 de noviembre, el tiempo Jordi Carbón. Buenas tardes, tanto las próximas horas como los próximos días la lluvia afectará sobre todo Galicia y a ratos el Cantábrico, más difícil en el resto del país o como mínimo no caerá de manera destacable y con temperaturas de aumento mañana sin grandes cambios respecto a las de hoy. A primeras horas de la mañana un poco de frío, tampoco demasiado, las máximas en la mayor parte del país entre los 15 y los 20 grados, pero sí que más adelante, especialmente a partir del fin de semana, durante las tardes las temperaturas van a subir de manera muy apreciable. Además, los próximos días a ratos el viento sopará fuerte de Poniente. Hay media hora, 25 Deportes Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, el Atlético de Madrid acaba de anunciar la renovación del contrato de su entrenador, el Cholo Simeone, que firma, prolonga su contrato con el Atlético hasta el año 2027. Y tenemos Europa League en juego ahora mismo, el Villarreal está perdiendo un gol a cero ante el Maccabi de Haifa, partido que se juega en Chipre y a las 9 jugará el Betis con el Aris Limasol. Empieza ahora 25, desgranando el acuerdo entre el PSOE y Junts para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. Todavía falta el pacto con el PNV, pero conseguir el sí de Junts era el gran escollo para los partidos del gobierno y ya lo tienen. El precio alto es la amnistía, cosa que ya pactaron también con Esquerra, y el precio es un mecanismo también de figuras internacionales que van a actuar como mediadoras en la mesa de diálogo que constituirán con Junts. El PSOE insiste en que lo de hoy es un acuerdo que garantiza la legislatura, eso ha dicho Santos Zardán, secretario de organización del PSOE. A pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. La oportunidad es real y la voluntad también. El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura, entre dos partidos como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Hemos hablado de la restabilidad a la legislatura de cuatro años. Pero Puigdemont, que ha comparecido justo después, dice que eso de la legislatura habrá que verlo, que todo depende de si se avanza en los acuerdos. Alló que nos dará unas garantías que hasta ahora no existían. Lo que nos dará unas garantías que hasta ahora no existían, es también el acuerdo por el que se condiciona la estabilidad de la legislatura a los avances y cumplimientos de los acuerdos a los que se llegue a lo largo del proceso de negociación. Repito el concepto, avances. No solo el cumplimiento, sino los avances. Se ha de avanzar. No puede ser que no pase nada. Se ha de avanzar. No puede ser que no pase nada. En este sentido, la estabilidad del Gobierno, de la legislatura, sobre todo, en temas como los presupuestos y otros proyectos relevantes que el Gobierno remita a las Cortes, surgirá y colgará de una negociación permanente que tenga resultados y se vayan cumpliendo a lo largo de la legislatura. De manera que, a diferencia de la legislatura pasada, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez empezó con la estabilidad garantizada en el bolsillo, aquí se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo. Sin acuerdos, sin el cumplimiento, la legislatura no tiene ningún recorrido. De alguna forma, el a cambio de nada ha ido a la papelera de la historia. Esto es lo que dice Puigdemont y no otra cosa. Jefa de política de la serie Macarretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a lo concreto, a desgranar el contenido de ese acuerdo, que certifica que seis años después del otoño de ruptura independentista, Junts se suma a Esquerra en la senda de negociación con el Gobierno central. Es fundamental eso que mencionábamos en la portada de Inma, de que Puigdemont asume que sus ansias independentistas de autodeterminación las va a canalizar a través de la Constitución. Y luego ahí recibirá la respuesta que tenga que recibir. Sí o el no, probablemente el no, pero lo va a canalizar a través de la Constitución. Esta es la clave. La otra clave de lo que hemos conocido hoy es el verificador. En el acuerdo con Esquerra ya se hablaba de ese verificador, pero lo firmado hoy con Junts va un pasito más allá porque especifican que va a ser figuras internacionales. Sí, esa era la exigencia de Puigdemont, que fuera un mediador internacional. Las funciones que le atribuye el documento pactado son las de acompañar, verificar y realizar seguimiento de la negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones y pactan que las conversaciones empiecen ya en el mes de noviembre. Acuerdan, lo más importante, la amnistía de la que se beneficiarán los responsables y ciudadanos vinculados por hechos que se produjeron antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017. Eso es lo que dice el documento. Según Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE, el periodo de vigencia comenzaría un año antes de lo que se venía manejando, en 2012. A los que cubre es a la gente que ha estado relacionada con el proceso desde sus inicios hasta la fecha de hoy o ayer que cerramos el acuerdo, esta noche. Desde el 2012 a 2023. A partir de ahí tenemos que ver qué sucede con todos los demás. No somos nosotros, sean los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. No se ha hablado de nombres en particular, sino del proceso. La novedad más polémica del documento es la referencia al lawfare, a la supuesta guerra sucia judicial contra el independentismo. Dice el texto que se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituyan en el Congreso sobre este asunto. Por ahora no se han constituido y serán los jueces quienes decidirán en cada caso. Eso ha subrayado Santos Cerdán. Sobre el asunto del verificador internacional, se ha recreado bastante el Puchamón, dejándome claro que todo lo que desconfía de España y demás, y que por eso siempre, siempre, siempre estará ese mediador. Una tercera parte que esté presente siempre en las conversaciones, que acompañe siempre al proceso negociador y que verifique siempre el cumplimiento de los compromisos de las otras dos partes. Naturalmente, si es un mecanismo independiente, no puede ser ni catalán ni español, y por lo tanto, tiene que ser internacional. Y si tienen que ser negociaciones de las que yo pienso formar parte, no se podrán desarrollar en el Estado español. Y si han de ser negociaciones en las cuales yo pienso prender parte, no se podrán desenvolupar el Estado español. Así que un grupo de españoles se va a mediar por un mediador internacional en conversaciones fuera de España acerca del futuro político de parte de España. Esto tampoco está mal, de lo que se ha pactado hoy. Más allá de este asunto, el tema del referéndum, se ha escrito hoy de todos, se ha dicho hoy de todos, no se ha pactado que vaya a haber un referéndum. Eso uno coge el texto y claramente no está pactado que vaya a haber un referéndum. Lo que dice Junts es que ellos van a proponer el referéndum y que lo van a proponer, insisto, dentro de las vías de la Constitución. Sí, hay que leer el documento, porque ahí PSOE y Junts dejan constancia por escrito de sus diferencias. En el caso del 1 de octubre fijan posiciones radicalmente opuestas. Junts considera legítimo el 1 de octubre. El PSOE le niega toda legalidad y validez y rechaza expresamente la vía unilateral. En el ámbito de la negociación acuerdan hablar del reconocimiento nacional de Cataluña y para ello Junts plantea un referéndum de autodeterminación acogiéndose al artículo 92 de la Constitución, que regula un referéndum consultivo convocado por el Rey, es decir, sin carácter unilateral. Y lo que defiende en ese punto el PSOE, según el texto, es el despliegue del estatut de Cataluña. En materia de financiación, reflejan también posiciones conocidas de ambos partidos. Junts quiere una equiparación al cupo vasco. El PSOE no accede a nada de eso. Habla de garantizar la autonomía financiera. Menciona que habrá un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación en Cataluña. Sobre esto del referéndum, Esquerra y Junts han impedido hoy que saliera adelante en el Parlamento una resolución de la CUP pidiendo una nueva ley para hacer otro referéndum de autodeterminación. Esquerra y Junts, los dos grandes partidos independentistas, se han abstenido, así que esto no ha salido adelante, que también es muy significativo. Además, la coincidencia, y por el hecho de que haya sucedido hoy, esa votación ha sido minutos antes de que empezara la comparecencia de Puigdemont en Bruselas, donde, por cierto, sigue el enviado especial de la cadena, es el Xavi Avello. Xavi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha sido una comparecencia larga, con una retórica bastante inflamada, pero cuando uno la desbroza, finalmente hay un Puigdemont que hace dos meses, ahí en Bruselas, decía, no renunciamos a la unilateralidad, y hoy explicaba que van a proponer ese referéndum dentro del marco constitucional y estatutario. Sí, exacto. Puigdemont que ha hablado de la desconfianza que existe, dice, con el Partido Socialista, pero ha asegurado que la actual es una oportunidad histórica para abrir un camino de negociación con el PSOE y con el gobierno de España, una negociación que aseguran que ellos quieren que pueda culminar en un acuerdo histórico en el que Cataluña termine decidiendo su futuro a través de un referéndum, pero al fin y al cabo una apuesta clara por este camino de la negociación, incluso señalando la buena voluntad que ha encontrado por parte del PSOE, que ejemplifica, según Puigdemont, el viraje de la actitud del expresidente. Porque efectivamente entremos en una etapa inédita, una etapa que caldrá saber explorar y explotar, una etapa al recorregut y ambición de la cual... Una etapa inédita que habrá que saber explorar, decía Puigdemont. Una de las cuestiones que más ha puesto en valor el expresidente es que a su juicio el PSOE ha asumido un cambio de relato sobre el procés con este acuerdo. El expresidente se ha recreado en el apartado, digamos, de los antecedentes de este pacto en el que se menciona que hay reivindicaciones históricas en Cataluña que vienen desde el año 1714, el decreto de nueva planta, que recuerda la sentencia del estatuto del 2010, que después vinieron mayorías independentistas y grandes manifestaciones, incluso que hubo una participación masiva en la consulta del 9N o en el 1 de octubre, a pesar de que fueran anulados por el Constitucional. Para Puigdemont era una condición indispensable, dice, este cambio de retórica que pasa también por admitir que se trata de un conflicto histórico de fondo que aún no se ha resuelto. Los catalanes hemos buscado el reconocimiento nacional cuando se han abierto las escasas oportunidades para poder hacerlo con el resultado desolador que todos conocemos. Este es el corazón del problema y este problema había que señalarlo y acordarlo como un relato compartido del conflicto. La persecución de nuestra lengua, de nuestra cultura y de nuestras instituciones es a partir de este acuerdo un relato compartido. Como es el hecho reconocido y compartido, también en el acuerdo firmado hoy, que una parte relevante de la sociedad catalana no se siente identificada con el sistema político vigente en España. No se siente identificada con el sistema político vigente en España. Han sido las palabras de Puigdemont. Dice que va a ser una nueva etapa que tendrá una dinámica muy diferente a la de la pasada legislatura, un elemento con el que Puigdemont ha querido marcar diferencias, como es habitual, con sus exsocios de Esquerra Republicana. Bueno, de momento lo que se marca es la agenda. Si ya Junts está dentro, ya el PSOE y su Martín en los votos de Junts, ahora ya solo queda el PNV y solo queda básicamente ponerle fecha a una investidura. Guillermo Lerma, buenas tardes. Esa es la intención del PSOE, que Sánchez salga reelegido del Congreso en exactamente una semana. La convocatoria del Pleno la tiene que hacer en cualquier caso la presidenta de la Cámara y en su equipo dicen que eso ocurrirá cuando los socialistas cierren el pacto con el PNV, el último grupo que falta por sumar a la ecuación de la investidura. Las conversaciones con los nacionalistas vascos siguen. A Ferraz le gustaría firmar ese pacto mañana mismo, pero aún hay detalles por perfilar, según fuentes de la negociación, que vinculan el acuerdo al anuncio formal de la fecha. El PSOE busca dar al partido de Ortuzar foco y espacio propio, siempre lo han considerado socio preferente, y quieren mantener ese estatus a la hora de escenificar el acuerdo. Antes del debate de investidura, los grupos tienen que tener también registrada la ley de amnistía y celebrar una reunión de la mesa del Congreso para calificar la propuesta, cumpliendo así con el primer trámite parlamentario de la iniciativa. Por lo tanto, lo más probable es que la investidura sea el miércoles y jueves de la semana que viene. Eso es lo que, como nos decía Guillermo Baraján, fuentes socialistas. Mañana podrá preguntárselo a Ángels, a Félix Bolaños, que estará a las 9 en Hoy por Hoy. Y justo después estará también el vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado. En Hoy por Hoy con Ángels. Mañana será una mañana intensa de radio. Hablando de Miguel Tellado y del Partido Popular está el PP poniendo el grito en el cielo por el contenido del pacto entre PSOE y Junts. Según Feijóo, estamos ante un ataque a las instituciones sin precedentes. Y asegura que el PSOE se ha puesto al frente del procés. Mariela Rubio. Sí, un durísimo Núñez Feijóo ha comparado el acuerdo del PSOE y Junts con el 23-F o el terrorismo de ETA. Es cierto que la democracia española está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes. Pero no es la primera vez. El golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. El golpe del terrorismo de ETA durante décadas y el golpe perpetrado por el independentismo catalán fueron desafíos a la libertad y a la convivencia en España. Aseguraba Feijóo que el PSOE ha renunciado hoy al constitucionalismo y que Sánchez ha humillado a España por una ambición personal desmedida. Afirmaba el líder popular que el de hoy es un hito más en la erosión planificada de la democracia y que tras la amnistía llegará sin ninguna duda el referendo. Y la amnistía irá seguida de otras medidas que ya son posibles como el referéndum de autodeterminación. Hoy debemos decir con toda claridad que el PSOE ha enterrado su tradición constitucionalista. Hoy el PSOE toma el relevo al frente del procés. La humillación a la que el señor Sánchez está sometiendo a nuestro país está siendo completa e inapelable. Los españoles tienen el derecho y la obligación de hacer oír su voz ha dicho Feijó llamando a todos los demócratas a protestar en la calle de forma pacífica. Mañana en Génova el líder popular ha convocado un comité de dirección de urgencia. Pero todo lo que ha dicho Feijó queda ensordecido por el nivel al que ha llegado Isabel Díaz Ayuso hablando de que el pacto supone nada más que entrar en una dictadura. Y el camino Susana es entrar en una dictadura. Han estado con el señuelo de que viene Franco la ultraderecha el blanco y negro nos van a meter a todos en casa las mujeres en la cocina y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Es que las dictaduras van carcomiendo van poco a poco claro estamos al comienzo de la misma. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez va a decir en su defensa que posiblemente se ha investido el próximo miércoles con mayoría absoluta 178 dictadores. Como los grandes dictadores a lo largo de la historia se cuelan a través de los parlamentos. Si en el futuro se manipula una urna si en el futuro se cierra un medio lo que os parece escandaloso un 2 de noviembre el 7 de enero será ya normal porque hay tanto las dictaduras van entrando así. Y vamos a contarles esta noche la indignación unánime que hay en el mundo judicial por la referencia que se hace en este acuerdo a que futuras comisiones de investigación parlamentarias podrían determinar si se está produciendo o si se ha producido lawfare el uso espurio de la justicia. Entienden los jueces que el poder legislativo se arroga así la capacidad de decidir si un juez ha previsto o no y que eso quibra la separación de poderes. Están todas las asociaciones judiciales indignadas también las progresistas. Lo dicho lo contamos esta noche en Hora 25. La mirada de Chávez y Vidal Folk No es el fin del mundo no es el fin de la democracia rebajen los adjetivos que esto es política parlamentaria. Si Alberto Núñez Feijó y sus socios de Vox hubiesen sumado hoy ya sería presidente del gobierno y estaría fabricando leyes restrictivas de la democracia como quienes podían y pueden sumar son los interlocutores y saludados de Pedro Sánchez su investidura está al alcance de la mano y fabricará leyes expansivas de la autonomía que ahora la reacción critica mucho y mañana solicitará que se apliquen a los suyos. En principio pues la coalición progresista está encauzada a través de una trabajosa y delicada alianza parlamentaria múltiple. Los más difíciles eran los indepes catalanes habían llegado demasiado lejos en su intento de revertir el orden constitucional un intento festoneado de penas de cárcel y de huidas al extranjero costaba rebobinarlo. Con Esquerra el acuerdo ha sido más fácil no en vano apostó por el pragmatismo de gobernar la autonomía en vez de lanzar discursos épicos. Por eso ha obtenido inmediatas contraprestaciones económicas y de infraestructuras. Con Junts ha sido más difícil no sólo porque su líder Carlos Puigdemont anda fuera sino porque exageró la radicalidad y la reivindicación de la unilateralidad. Ese lo volveremos a hacer. Lo importante es que ninguno de los documentos de los pactos a la espera del texto sobre la ley de amnistía se sitúa fuera del marco de la constitución y del estatut. Al revés, ese es el marco que todos aceptan para intentar agrandarlo y lograr sus objetivos no de sopetón en un día de investidura sino a lo largo de toda una legislatura que se promete estable. algunas frases historicistas y retóricas del pacto PSOE-Junes rechinan al oído bien es verdad pero obtendrá un regalo un ejemplar de la constitución quien encuentre en esos textos algo contrario a ella. Se lo ofrece quien les habla. Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.